¡Hola tacos lindos! Esta vez vamos a hablar de los capítulos 23 y 24 del manga Bochi de Rock. En estos capítulos, el secreto de Bochi es revelado, y ella tomará una decisión inesperada, que afectará a toda la banda. Yo soy Genkai Sama y esto empieza así. En el festival escolar, la banda de Bochi se presentó, y todo salió muy bien. Al final de la presentación, el público estaba hablando con Bochi. Yeya no sabía qué responder porque es muy tímida, así que pensó en hacer algo genial. Entonces ella se tiró del escenario, y cayó en el piso, golpeándose la cabeza. Seguro pensó que la gente la iba a atrapar, pero todo le salió mal. ¡Pobre Bochi! Todo esto fue grabado, y lo subieron a las redes sociales, por lo que se hizo viral. Y hay una escritora que escribe sobre bandas de rock, quien ve el video, y decide escribir una historia sobre Bochi. Porque le parece interesante escribir sobre una loquita que se estrelló contra el piso. Así que decide ir a buscar a la banda, y va al local donde se presentan siempre. Dice que está escribiendo un artículo para un sitio web, y quiere entrevistar a la banda. También dice que se llama Poison Yami, y que tiene 14 años. Lo que es mentira, porque esta chica tiene 23 años. Al principio las chicas están sorprendidas, pero luego les gusta la idea de tener más atención. Y responden las preguntas bien felices. La escritora pregunta cuáles son los objetivos a futuro de la banda, y todas responden algo distinto. Nijika dice que quiere debutar con un gran sello discográfico. Ryo dice que quiere conseguir un contrato de patrocinio, y conseguir instrumentos gratis. Kita dice que solo quiere divertirse con las chicas. Y nuestra prota dice que quiere la paz mundial. Y la escritora se da cuenta de que no están unidas como banda, porque ni siquiera tienen un objetivo en común. Le pregunta a Bochi si ella es la que se tiró del escenario en el festival. Le pregunta por qué lo hizo, y si suele hacer eso en los conciertos. Acá Nijika se da cuenta de que la escritora no quiere entrevistar a la banda, que solo quiere hacer un artículo sobre Bochi. Y la verdad tiene razón. Entonces su hermana le dice a la escritora que se deje de molestar, y que se vaya. Pero la escritora hace una carita kawaii, y la hermana no puede hacer nada contra eso. Así que Nijika les dice a todas, que ya tienen que prepararse para el concierto. Y Bochi también tiene que ir, así que tiene que dejar de molestarla. Como las chicas están tocando, la escritora piensa que quiere irse a su casa. Porque las guitarras suenan mal, y la verdad la banda no le gusta mucho. Pero se da cuenta de algo al escuchar a Bochi tocar. Entonces se le acerca a Bochi y dice. Esa forma de tocar guitarra, esa interpretación tan particular. Definitivamente, no hay duda, tú eres Guitar Hero. Y Bochi se sorprende, y se queda paralizada. Eso no se lo esperaba. La escritora dice que Guitar Hero, es una estudiante muy popular en el colegio. Y su novio es el capitán del equipo de básquet. Esa Bochi se inventó toda una historia para su canal de YouTube. Y claro, las chicas dicen que esa persona de la que habla no puede ser Bochi. Y que seguro se equivocó de persona. La escritora empieza a dudar. Porque en serio, Bochi es muy distinta a la imagen que ella tenía de Guitar Hero. Pero la mira bien, y ve que tiene carisma. Por la forma en que se deja el pelo largo y suelto. Y en la ropa que usa, se nota que quiere desmarcarse de las tendencias del mundo. Como Bochi se siente halagada por todas estas cosas. La escritora se da cuenta que ella sí es Guitar Hero. Kita y Ryo no saben quién es Guitar Hero. Así que la escritora les muestra sus videos. Ryo dice que ya lo sospechaba. Porque Bochi es muy buena tocando la guitarra. Y Kita dice que también suponía que pasaba algo. Aunque en verdad, ninguna de las dos tenía idea de esto. Ni Jika por otra parte, está aliviada de que todo saliera bien. Y no resultara incómodo para las chicas. La escritora le pregunta a Bochi. ¿Por qué tocó tan mal en el último concierto? Bochi responde que como es muy tímida. No puede tocar bien cuando esté en una banda. Pero cuando esté en su casa sí toca bien. Porque esté ella solita. La escritora dice que no pasa nada. Porque todos los genios tienen sus defectos. También dice que las demás chicas tienen que alegrarse. Porque son las primeras fans de Bochi. En el futuro, cuando Bochi trabaje en una discográfica. Su estilo musical cambiará por completo. Y tendrán una relación de amor-odio con la artista que tanto les gustó. Y dirán que era mejor cuando era indie. Pero dice que no tomen esto en serio. Porque era una broma. Lo que sí es verdad. Es que ella quiere hablar con su editora. Para pedirle que le apresente a alguien del sector. Y las chicas se alegran mucho. Porque esto puede significar un gran debut para la banda. Y que se vuelvan más populares. Pero la escritora las baja de su nube. Dice que ella no hablaba de la banda. Solo de Bochi. O sea que quiere volver famosa Bochi sin la banda. Dice que el nivel de la banda es alto. Para ser una banda instituto. Pero suenan igual a todas las demás. Es decir, no parecen ir en serio. Siempre tienen los mismos espectadores. Y no tienen nuevos fans. No parecen una banda que se tome en serio lo de ser profesional. Eso debió doler. También le dice a Bochi que ella suena como toda una profesional. Y debería buscar una banda de verdad para mostrar su talento. La escritora está emocionada. Porque esta de verdad es una gran historia. Y quiere publicarla como escritora independiente. Hasta piensa que dará una gran sacudida. A la industria del rock japonés actual. Esta chica ya está alucinando mucho. Acá aparece la hermana de Nijika. Con una máscara. Y le dice que se vaya de una vez. Como la escritora no se quiere ir. La hermana le dice que si no se va. Van a buscar a su familia. Y les dirán que está mintiendo sobre su edad. Eso asusta a la chica. Y por fin se va. Pero antes. Le vuelve a decir a Bochi que piense en todo lo que le dijo. Porque seguir tocando con esta banda es malgastar su talento. Y ahora sí se va. Las demás chicas también se van para su casa. Y mientras Bochi no está. Nijika les pregunta a las demás. Si están todas bien con esto que acaba de pasar. Las demás chicas dicen que todo está bien. Y que mejor hagan como si no pasó nada. Y ahora sí se van para sus casas. Pero mientras se van. Todas están pensando en lo que acaba de pasar. Parece que las palabras del escritora las marcaron. Y se ponen a reflexionar sobre todo lo que pasó. Bochi también está reflexionando. Y recuerda todo lo que pasó con la banda. Desde que se unió a la banda. Tocó en varios conciertos. Pero esto fue muy difícil para ella por su timidez. También recuerda la vez que se tiró el escenario. Y se estrelló contra el piso. Pero también piensa en todo lo bueno que ha pasado. Ella siempre soñó con estar en una banda. Y con hacer amigas. A pesar de todos los errores que ha cometido. Ha podido tocar. Y acercarse más a sus compañeras de banda. La escritora dijo que no es muy buena tocando en la banda. Pero sí es muy buena en sus videos. Y ella sabe que es por su timidez. Pero también sabe que puede hacerlo mejor. Pero lo que más le molesta. Es que haya dicho que no se están tomando en serio a la banda. Esto hace que Bochi tome una decisión muy importante. Ya que es cuando sucede lo inesperado. Que demuestra la evolución que está teniendo nuestra prota. Resulta que al día siguiente. Todas las chicas de la banda están reunidas. Y Nijika les habla a todas de un festival de rock para adolescentes. En ese festival. Muchas bandas hacen su gran debut. A ella también le molestó que dijeran que no se estaban tomando en serio a la banda. Pero si no hacen nada. Seguirán diciendo esas cosas. Así que todas deben participar para demostrar lo que valen. Las chicas están de acuerdo. Pero falta preguntarle a Bochi. En eso Bochi llega. Y Nijika ya le está diciendo lo del festival. Pero Bochi saca una imagen del festival y dice. Todas juntas vamos a participar. Y ganaremos el premio. Muy bien Bochi. Así se habla. Esto no me lo esperaba. Porque a Bochi se le hace muy difícil tocar con público. Hasta en el festival escolar estaba sufriendo para poder tocar bien. Pero como quiere que la banda crezca más. Decide dejar de lado su timidez. Y participar en otro festival. Aunque sabe que será difícil para ella. Esto demuestra que nuestra prota. Está evolucionando poco a poco. Y seguro la banda crecerá más y más. Mis queridos otakus. Gracias por ver este video de Bochi de Rock. Métanle su rico like si les gustó. Y presionen el botón de suscribir. No se olviden de seguirme en mis redes sociales. Y activar la campanita de notificación. Nos vemos.